Hey, yo, yo, what up, son? Esto es Venezuela Big motherfucking record in the building Ya tú sabes, ese es el taladro El aguacero En tu cara Like this Vendo entero Y no te espero, Lelo Vendo entero Taladro y aguacero Vendo entero Y no te espero, Lelo Vendo entero Taladro y aguacero Vendo entero Y no te espero, Lelo Vendo entero Taladro y aguacero Vendo entero Y no te espero, Lelo Vendo entero Taladro y aguacero Me piden temas, no me entero, pero no lo entiendo Ya pasaron treinta años, de eso no comprendo ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis diciendo? Si yo lo prendo, nadie puede apagar el incendio No, no tengo remedio No, yo no me conformo con medios No, seguro no estudié magisterio El asunto es serio Ahora lo que escupo se redicta Obvio, samperio, desmontando tu imperio Copulo con el verbo, cataloga el adulterio Tengo la facilidad, vuelve a la facultad Yo nunca estudié, pero te traigo la verdad Hablo con claridad, tengo esa habilidad Puso la palabra como un arma arrojadiza Inestabilidad, poca amabilidad Pero mira al hijo puta como se desliza Soy como brisa en tu cara Para no estoy más jara Soy agua en el Sahara, el dolor de la pájara El lado que te dobla, viento que sopla fuerte Él nunca te hará lo que yo voy a hacerte No, prepara el coño, puto nazi, voy a verte Voy a follarte y no... Voy a comerte entera, te lo mereces Por ponerme caliente te lo voy a dar con creces Quiero que me beses para que te desestreses Preliminares entre meses, PNS Es lo que suena en antena, el manpera Verdadero rapper que me corre por las venas ¿Quién es la miel de la colmena? Pero para mí es más fácil que para ti, nena Solo imaginarme tu cuerpo es una condena Es como una cárcel sin barroces ni cadena Vendo entero Y no te... Vendo entero Caladro y amor Vendo entero Y no te espero Vendo entero Caladro y agua cero Vendo entero Y no te espero Vendo entero Caladro y agua cero Vendo entero Y no te espero Taladro y agua cero Vendo entero Vendo entero